La mañana de este viernes se registró un incendio en una bodega que está a un costado de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana. En redes sociales se difundieron videos en los que se puede apreciar una columna de fuego que consumió el lote continuo al hospital. Ante esta situación, se activó el protocolo de evacuación en las áreas de consulta, quirófano, urgencias y hospitalización, provocando que algunos pacientes tuvieran que ser sacados de la clínica en Camillas. El cuerpo de bomberos y diversas autoridades de la zona arribaron al lugar para detener el incendio y poner a salvo a las personas que estuvieran dentro. No fue hasta esta tarde cuando se anunció que el fuego quedó completamente sofocado y se informó que no hubo ningún herido.